Entre la gente grande, el placer es ahora más grande con Imperial Grande. Imperial Grande es más cómoda, hay cerveza para rato y es más económica. Vida economía y comodidad, vida Imperial Grande. Usted puede llevar más cerveza y menos espacio. Cuando hay mucha gente que le gusta una gran cerveza, Imperial Grande es más gusto grande para gente grande. ¡Gracias!